Muchas gracias, presidente. Señorías, en nuestra reunión del pasado 19 de marzo, hace tan solo dos meses, relativa a las propuestas de resolución al informe del Observatorio de la Vida Militar, todos los grupos políticos que aportaron propuestas coincidimos en que los principales, no los únicos, asuntos a tratar por dicho observatorio deberían de ser salarios, reproducciones, instalaciones, alojamientos, movilidad geográfica y conciliación. Y también el asunto de la dotación de personal, medios y reconocimiento al Observatorio de la Vida Militar. Todos ellos concitaron el acuerdo de los grupos políticos presentes entre los que figuraban los partidos que sustentan el Gobierno y el principal partido de la oposición y, por supuesto, el nuestro Vox. Hoy, además, queremos incluir en nuestra proposición la declaración de profesión de riesgo para los miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta las servidumbres, riesgos y peligros que la misma entraña. Que es una profesión de riesgo es algo que, lamentablemente, se ha demostrado en múltiples ocasiones. Concretamente, desde el año 2011, 197 militares han muerto en acto de servicio y 2.312 han sido heridos. El último caso fallecido ha sido el del Cabo Palacios durante unas maniobras de la OTAN en Polonia el pasado 22 de abril. Desde aquí, honor y gloria a los que dieron su vida por España. Descanse en paz. No les voy a relatar las 16 reglas de comportamiento del militar establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 9-2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en donde se expresan los principios y valores esenciales que sustentan la filosofía moral de las mismas. Pero sí les haré referencia a las que fundamentan nuestra proposición que esperamos consiga el apoyo de una mayoría significativa de sus señorías. La regla primera y principal de dichas reglas, valga la redundancia, y base de la moral militar en la que se apoyan el resto de reglas éticas y morales que condicionan la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, consiste en la disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida. Entrega de la vida que el militar ha de hallarse resuelto a arriesgar, afrontando el peligro y superando el miedo, en pro de la seguridad de sus conciudadanos y de los intereses de la sociedad a la que sirve, con una actitud ética de aceptación de la muerte. Les aseguro que esta regla se cumple. En tan insigne tarea arrastran con no poca frecuencia graves dificultades y peligros, hasta el punto de que este es el gremio de servidores públicos con mayor sinistralidad laboral. A ello hay que sumar las difíciles condiciones en que desempeñan su actividad, en el marco de una constante disciplina, como reza la regla octava, y obediencia, y teniendo una disponibilidad permanente para el servicio, como lo exige el artículo 22.1 de la ley orgánica antes citada. Se les exige, además, estar preparados para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones de combate y los escenarios de crisis, conflicto o guerra. La regla cuarta. Así como preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en supuestos de grave riesgo, catástrofe, etc. En este punto quiero que piensen que la UME es una unidad especializada para estos cometidos, pero es también canalizadora de los esfuerzos del resto de unidades de los ejércitos de tierra, mar y aire en caso necesario. Todo ello hace recaer sobre todos los componentes de la institución la exigencia de su adhesión a un orden de valores morales compartido, el cual reviste a los militares de una suerte de uniformidad psíquica, considerada indispensable para mantener la unidad y cohesión interna y asegurar de esta forma la eficacia en el cumplimiento de la misión. Por todo lo anterior, resultaría difícil de entender que hoy no se votase favorablemente esta proposición no de ley, aunque en caso contrario podría ser un cambio de opinión al que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno. Del mismo modo, volveremos a hacer hincapié en el asunto del futuro de nuestros soldados reservistas de especial disponibilidad, los famosos RET, al cumplir los 45 años, asunto que el Ministerio de Defensa debería de resolver durante la presente legislatura. Con el fin de reconocer la excelsa labor que para el bien común de España llevan a cabo las Fuerzas Armadas y para posibilitar y procurar su continuación, es necesario revisar y adecuar las condiciones laborales, personales y materiales en las que se desempeñan. Tienen en sus manos la proposición no de ley del asunto. Esperamos que la hayan leído con atención. Las necesidades, consecuencia de todo lo anterior, las hemos agrupado en cuatro grandes grupos. Declaración de profesión de riesgo, mejoras salariales, titulación y, finalmente, acceso al mercado laboral. En el tiempo que me queda, les recordaré cuáles son los puntos de nuestro petitum para que los ciudadanos que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación sepan de primera mano lo que propone Vox. Instamos al Gobierno a garantizar la efectividad de las medidas contenidas en la Ley 8.2006 para la mejora de las condiciones del ejercicio de la profesión en las Fuerzas Armadas. Instamos a reconocer la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. Instamos a proceder a la equiparación salarial entre el personal de las Fuerzas Armadas y el del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Instamos a incrementar los recursos económicos dirigidos a la construcción de nuevas infraestructuras y a la mejora de las existentes relacionadas con las condiciones de vida de las unidades. Asistamos también a emprender los estudios pertinentes para desarrollar y regular un modelo único de relación de servicios para todos los militares profesionales, incluidos los militares pertenecientes a las escalas de tropa y marinería. Asimismo, aumentar el número de plazas para el acceso de los militares pertenecientes a las escalas de tropa y marinería y militares de complemento a una relación de servicios de carácter permanente, elevando sustancialmente las consignaciones presupuestarias correspondientes a partir del próximo ejercicio. Aplicar los máximos legalmente previstos en la reserva de plazas para los militares pertenecientes a las escalas de tropa y marinería y militares de complemento en todas las administraciones públicas. Equiparar los grupos de clasificación del personal militar al de los funcionarios al servicio de las administraciones públicas, para el caso de que los militares de carrera de tropa y marinería presten servicio en esas administraciones. Finalmente, y para no pasarme del tiempo, porque la proposición no de ley contempla un punto más sobre el plan de homologación y declaración de equivalencia y convalidación de estudios, finalmente digo adoptar las medidas oportunas para garantizar el apoyo social y familiar que precisan y merecen los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, con especial atención a las necesidades de vivienda, de educación de los hijos y conciliación derivadas de la movilidad geográfica de los militares en el ejercicio de su profesión. He concluido. Muchas gracias, presidente.